Muy buenas a todos gente Aquí Necro Estamos en The Last of Us Justo donde lo dejamos exactamente Y bueno, pues quería comentaros una cosa rápidamente antes de seguir con todo esto Ya sabéis que me gusta ver los comentarios A ver que opinéis de la serie, el juego, si os va gustando Etcétera, cuando lo inicié pues La mayoría de la gente me decía que investigase Mucho, que mirase todo, etcétera Y así hice, ¿no? Porque la verdad es que también disfrutas Un poquito más del juego, recordar que este juego pues Es supervivencia, tienes que Coger todo tipo de recursos, etcétera También es cierto que en los últimos episodios pues Hay gente y son bastante, ¿no? Los que me Que dicen que pues Exploro demasiado, que no le gusta, que esté mirando todo Bueno, la verdad es que A mí me gusta jugar como lo estoy haciendo Pero sí que es cierto que intentaré darme un poquito más de prisa A la hora de hacer las cosas y de Investigar todo lo que pueda Todo lo que pueda, ¿sabes? Y ya está Entonces, tampoco voy a ser el puto Correcaminos, os lo digo en serio, o sea, no voy a ser El puto Correcaminos, sin embargo Pues bueno, intentaré hacerlo un poquito más de prisa para que está a gusto de todos Pero ya te digo Bueno, ya hemos peinado la ciudad en busca de supervivientes Había un puñado de soldados Nos ocupamos de ellos Unos cuantos de nosotros atacamos Su empalizada O lo que quedaba de ella La mayoría de las máquinas grandes se jodieron en la pelea No creo que usemos un tanque en un tiempo No se puede salvar tampoco nada de la artillería pesada Exceptuando el Umbi Hemos logrado repararlo Incluso la ametralladora Montada de calibre 50 Esta cosa es impenetrable A ver si alguien se atreve a jodernos ahora Serás cabrón Y bueno, pues aquí nos damos prisa Pillamos todo rápido Venga Vamos a ver que tenemos por aquí Es que también es eso, ¿sabes? Ahora mismo, por ejemplo, no tengo nada de munición Nos interesaría pillar lo máximo que puedas Es así, gente Eh, una daga Hay que ir chichilla Que mira, 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 mira Aquí te hinchan, loco Todo eso lo tengo lleno Pum, pum, pum 50 de esto Con todo y con eso siempre te dejas cosas Es normal Mucha gente me dice Eh, que te has dejado Vamos a hacernos todo lo que podamos Ya que estamos full Tenemos un poquito de todo Lo que no tenemos mucho es munición, eh Así que ojito a eso Pero mira, ahora mismo de lo de mapa vamos bien Pillamos todo Pum, pum, pum Y a correr Venga, go Aquí la Eli dijo algo Hablaba el otro día, ¿no? Que la subiese Eh, ven aquí Eli Vamos, pequeñas saltamontes La Eli ya Desde que ha utilizado las armas aquí con nosotros Se ha vuelto una flor de cojones De madre mía el puente Estamos tardando lo más grande en llegar al puto puente ¿Os habéis dado cuenta? Estuve en un sitio como este En la cuarentena de Boston Muy bien Ahí está Si es que he pillado todo En la basura En todos los sitios, loco Es lo suyo, coño Hay otro ¿Hay otro de qué? ¿Ha dejado algo? Nada, niña Siempre estos carteles Ah, los carteles Las buenas películas Habrá que llevarlo al cine, coño, algún día No hay niña Eh, ¿qué es eso? Se oye algo, ¿eh? Ah, es ese puto camión No pasa nada Agacha la cabeza Aquí hay peña, ¿eh? Hay varios Hostias, es uno de esos locos Con eso no podemos ¿Cómo coño te vas a cargar eso? No puedes, o sea Técnicamente ¿Cómo te lo vas a cargar? A ver si Hostias, es que eso es lo que te digo ¿Cómo te cargas eso? No puedes O sea, con lo que tenemos Ni molotov Ni pollas en vinagre, chaval Yo me intentaré ir, ¿eh? Yo creo Es lo suyo ¡Qué falso! ¡Pero tú eres bobo! Aquí hay un mongolín Toma acuerdo Me acuerdo el que tengo aquí abajo Para ti, campeón Vale, a ver El tema es el siguiente Munición no tengo mucha, ¿eh? Mirad Tengo una mierda de munición Hay que guardar las palitas Y todo Vale, el tema es el siguiente, gente Yo realmente me iría ¿Pero a dónde, sabes? ¿En serio hay que cargarse al S? Es que yo no sé cómo hay que hacerlo, ¿eh? Realmente Pone correr Si es que te lo está Si el juego no te está engañando Te dice que corras Y se acabó la película Hay que ir a un mongolines Pero a ver cómo coño los pillas Sin que uno vea al otro Ahora es el momento Niña, quita, coño Aquí detrás, aquí detrás Aquí detrás Bien, 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 bien No, madre mía, cuidado Eso te ve, ¿eh? Claro que te ve Hay que intentar pillarle Ahora cuando pase por aquí Es el momento clave Hola, mongolín Múvete un poquito, campeón Además, el tanque seguro que nos ve Vamos a esperar un poco Es que si le pillo ahí Yo creo que me va a ver, ¿eh? Pero lo podemos intentar Venga ¿Qué haces, gilipollas? ¿Te vas a dar la vuelta O te hago un puto esquema? Ahora, ahora, ahora Es mi momento, ¿eh? El tema es eso Realmente hay que cargarse eso Porque no estoy seguro, ¿eh? Ahora, 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 ahora Te ha pillado Ahí, ¿eh, amigo? Venga Vale, ahora Ahora vamos a analizar bien La situación Realmente es lo que te digo Vamos a ver Un molotov no se carga un tanque Eso es de matemática pura Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues Vamos a investigar, ¿sabes? Yo realmente Lo que pienso Es que hay que correr Como el puto viento Pero, ¿hacia dónde? A lo mejor lo podemos pillar El tema es Y si me intento subir o algo Es que es lo que os digo Yo Con las herramientas que tenemos No te cargas un tanque No te calientes Entonces Lo que vamos a intentar Ahora Vienen, ¿eh? No se han visto, yo creo No, no, no Yo creo que hay que correr Directamente O sea, no te lo puedes cargar Es que Voy, 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 voy Este gilipollas, loco ¿De dónde ha salido este tío? Tú lo que quieres Es que te destruya Pero tú quieres que te Tú no sabes a quién soy yo A ver si explico ¿Qué tal la mierda? Viene, viene gente Viene gente Viene gente Quita, niña Eli No podemos No podemos correr la torreta O sea Eso ya te lo digo yo Ah, correo A no ser que pillemos un bazooka ¿Sabes? Cuidado Eli Que te pegue una de esas Y ya no está Escucha Pasamos del otro Pasamos del otro ¿Eh? Ay, mongolín Dios mío Que falso Hola Si ha salido una bala Por aquí A través de la pared Estás de coña Venga rápidamente Por aquí no hay nada Y aquí tampoco Ahí se puede subir, ¿eh? Y por aquí también No, por aquí Una polla Como un ciruelo Es por el otro lado Creo que los hemos perdido Bien, bien, bien Podemos ir por ahí Y por ahí No, por aquí no Pues es por aquí nada más Mira, mira Tengo Como un gorrinín Puedo entrar aquí o seguir Nada por aquí Nada por allá Tampoco Pildoritas Seguimos nuestro camino Habrá que saltar por aquí En plan ¡Hoy va! Otra vez, loco Estamos bien No pueden vernos ¡Hoy va! ¡Qué susto me he pegado! ¡Madre mía! ¡Me he pegado un susto! ¡Hostias! ¡Lo mata, lo mata, lo mata, lo mata, lo mata Tío, pegas fuerte Es porque intentaba matarte Buena esa Hijo puta Yo también pensé que eras uno de ellos Entonces te vi Si no te has dado cuenta No cuidan de niños Esto es supervivencia Está sangrando No es nada Soy Henry Este es Sam Henry y Sam Bien hecho Creo que te llamas Joel Eli ¿Cuántos sois? Todos han muerto Eh, no lo sabemos Éramos unos cuantos Y a alguien se le ocurrió la genial idea de entrar en la ciudad Buscar suministros Esos cabrones nos cogieron desprevenidos Nos separaron Ahora solo queremos salir de este sitio de mierda Podemos ayudarnos Eli Cuantos más mejor y eso Tiene razón Podemos ayudarnos O si tenemos un escondite cerca de aquí Es más seguro charlar allí Llevadnos allí Por aquí Bueno, por lo menos, ¿sabes? Perdón por el lío con las armas No te calientes, niño Tú no sabes con quién estás tratando, ¿eh? Coste el mejoro Molotón mejorado ¿Os habéis visto? Si es que hay que pillar todo, coño, gente Me cago en la puta que os parió Tanto llorar y tanta polla en vinagre Echaz un vistazo rápido Y si te dejas algo Pues mira, pues me jodo Y se acabó, ¿sabes? Debemos tener cuidado Estamos al lado de una de sus zonas de observación Solo tu hija y tú No somos parientes Somos como... Le prometí a alguien que cuidaría Sí Ya, pero que le faltaba a esta Que digan que es su hija, ¿sabes? Le dan eso en la patatita Mira, mira, mira Utilizar daga Claro Pues lo utilizas, coño Y se acabó la puta película Mira, mira, mira Y te hinchas, chavalote Mira, otro cómic He encontrado otro de los cómics Que estabas leyendo Te vamos a encontrar todos los del juego En plan de... De momento hemos pillado unos cuantos, ¿eh? Ojo Las dagas son buenísimas Para este tipo de cosas O sea Cuando pillas algo En una habitación Está llena O sea Lo que es literalmente llena En todas las habitaciones Hay algo casi siempre, ¿no? Mira, mira Pum, 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 pum Más cosas No queréis suministro, niño Mira todo lo que me estoy llevando Coño Me había dicho que le dé el cómico antes No sé si os lo he dicho, pero No sé si os lo he comentado antes Pero que yo le he dado Aquí a los botones Y no le das ni una puta mierda Ni cómic ni nada, coño Vale, cuidado, ¿eh? Es una tienda de juguetes Fuera de las ventanas Se han ido Dios Ese puto camión Nos sigue desde que llegamos A esta puta Sam, ¿qué haces? Nada Deja eso Mi mochila está casi vacía ¿Qué regla tenemos sobre esto? No pesa nada ¿La regla? ¿Cuál es? Solo llevamos lo necesario Eso es Venga, vamos Si tiene la mochila vacía Déjaselo, coño ¿Dónde está mi mochila? ¿Potrae? ¿Está lejos el sitio? Estamos cerca Muy cerca Coño, eso blanco Digo, es una pluma o algo Y no se puede ni pillar Ni pollas Hay gente, ¿eh? Mierda ¿Qué encontraste? Eli Nada Cúbrenos de las espaldas Por supuesto Sam ¿Y los demás? Quítate con ella Vale Vale Vigila por ahí Yo comprobaré esta zona Comprobaré esta zona Comprobaré esta zona Comprobará A ver cuántos hay Son solo dos mierdas Tres, son tres Ahí viene uno Tenemos ahí un tío Un random Pero si son tres mierdas secas, loco Que le pongo hasta arriba Le meto un tiro en la cabeza Y se acabó Vamos a esperar a que venga este Nos quitamos uno por lo menos En plan normal Si se calienta le destruyo Ahí están los tres Vale Ya los tengo localizados Nos cargamos a uno Y van a salir rápido sus compis Ahí están Ahí hay un compi Cuidado No, no, no Este está mejor Aunque dure menos En cuanto vean el cuerpo Se ponen en la alerta Mira este, mira este Antes de que hable No, hay que ahorrar munición En verdad Tampoco tenemos No estamos para tirar cohetes Mira el mongolin este Venga Toma el p... Ya está, ¿no, gente? Vamos, chavales Yo soy la ley Este todavía no sabe Con quién se junta Venga Subamos a esta camioneta Que me ven, que me ven, que me ven Vale A ver si nos podemos Cargar sigilosamente Lo que te digo Tampoco, bueno Munición hay, pero Voy a intentar Si nos pilla el guarda Pues Nos reventamos Literal Lo que pasa Que están muy aquí ¿No? En plan Están aquí Que quieren que les pegue un tiro en la cara Mira, loco Baja, campeón El del fondo nos va a ver Pero a este le matamos Bajan los dos, ¿eh? Si estamos todos aquí ¿Cómo no nos pueden ver? Mirad 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 la heli, tú Es que eso es un poco falso Realmente, gente Mira O sea, no te ven O sea, no entiendo Como es invisible Es lo bueno que tiene este juego Que la heli es invisible, loco Un poco falso, ¿no, gente? Supervivencia extrema Cuidado, ¿eh? Que luego me pilla el guarda como antes Porque voy en plan Rambo Entro a los sitios Y hay gente Nada, aquí no creo que haya nadie Entramos al baño Vamos, voy a echar un pis Dios mío Qué gusto me he quedado Colgante, vale Lo de siempre Bueno Por ahí No te calientes, ¿eh? ¿Tú crees que es seguro Estar tan cerca de ellos? ¿De dónde la has sacado? Tiene una llave De que mató a uno, ¿no? Está ahí detrás No te intentes ligar a la que te cuento Te hincho a hostias tú Típico como el padre protector ¿Sabes lo que te digo? Es igual Niños, eso también puede ser un problema En un momento dado Bienvenidos a mi oficina ¿Cuánto tiempo lleváis escondidos? Unos días Encontramos algo de comida Ven Arándanos Encontramos un montón ¿Tú quieres? No Eh, tío, tranqui Estamos a salvo ¿Y por qué seguís aquí? Estábamos esperando la oportunidad ¿Y? Mira Mira esto Mira esos hijos Hostia, son muchísimos, ¿eh? Se convergan ahí abajo todos los días Vigilando el puto puente Cuando cae la noche Se quedan unos pocos Tras el ocaso Es el momento Cuando no queden muchos Nos vamos en silencio Podría funcionar Funcionará Funcionará fijo Vaya Vale, ¿listas? ¡Ay! ¿Te ha dolido? Hace tiempo que no veía sonreír así al chico A ella no parece preocuparle esto No se puede infectar Pero no te voy a contar ¿A dónde ibais? Oímos que los luciérnagas Tienen una base hacia el oeste Vamos a unirnos a ellos Sí ¿Te hace gracia? Solo es que parece que mucha gente Ha puesto sus esperanzas En los luciérnagas Sí, tal vez tengan un motivo Así que no sabes dónde están Pero lo vas a arrastrar Por medio país Para encontrarlos Te diré algo Y si yo me preocupo de mi hermano Y tú de tu chica Ah, que es su hermano No es su hijo Calma También buscamos a los luciérnagas Estamos aquí Esa es una estación de radio militar Abandonada A las afueras Cualquier superviviente De nuestro grupo Se debería encontrar con nosotros Allí mañana Si tú y tu cría Queréis uniros Lo haremos esta noche Habrá que ir, ¿no, gente? También es verdad Contra más seamos mejor Se va mejor que descansemos Joel es que no se fía de nadie Lo estáis viendo, ¿eh? Nunca dice que sí a nada Él lo piensa mucho Mira, ya lo ves Como lo está pensando Dice que es hora de irnos Va a ser todo muy rápido ¿Vale? Así que pase lo que pase Siempre juntos Juntos Siempre juntos Entendido Bien, bien Bueno ¿Listos? Sí Vale Venga, no se paráis Esto será infiltración al máximo Ni matar ni nada Pues sí Me tranquiliza Tranquilo, abuelo Solo espero que sepas el camino Por aquí Darme un momento Tardo un segundo No he mirado en la oficina Le robamos, ¿no? Al tío Porque hemos entrado a la oficina Y... Y no sabemos si hay algo Así que voy a echar un vistazo Tiene la oficina vacía El niño, ¿por qué me silla a mí? A mí déjame en paz ¿Cómo vamos de...? Bueno Esto lo mejoramos Me gusta mucho, ¿eh? Dura poquito Pero son dos... Los, eh Cien por cien Ya estamos Aquí lo que hay que hacer... Vale O sea, que hay que matarlos Pero en silencio Yo te sigo Vale ¿Cómo vas? Calentándome como puedo ¿Qué se ve por ahí? Hemos derribado a algunos infectados Pero ni rastro de esos turistas ¿Crees que siguen en la ciudad? Sí Siguen aquí Amigo Espero que no me falle Si los dos a la vez, ¿eh? En silencio Y el otro gastando cuchillitos Me ha gastado yo un cuchillo en un mongui Campeón Vale Listo Así que vamos adelante Hombre, si tenemos un notas que nos ayuda, ¿sabes? ¡Épale, épale! Lleno Hostia, se están disparando, ¿eh? Ahí tienen un francotirador, ¿eh? Le he dado bien ¿Habéis visto? No está mal A ver este que nos dice Me voy a mejorar esto Teníais razón, gente La distancia, es que es bueno Qué susto no me he pegado Un poquito, ¿sabes? Así podemos ver más a la peña y todo eso Al que hay que cargarse es a ese Hay que tener cuidado con el que está arriba Ese es el puto problema Joder, qué susto que me está pegando, coño Con los disparos Es que arriba hay dos, ¿eh? Hay un tipo ahí arriba, junto a la luz Sí Los veo Que no lo veía yo Antes Lo que yo no sé es si nos cargamos a ese tío A ver cómo lo podemos hacer Va a ser complicado, ¿eh? La clave es pillar al que Al que te cuento A ese Es la clave A ver si lo podemos hacer, ¿eh? No estoy seguro Lo pilla este, lo pilla este No, 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 lo pilla Qué cabrón, loco A ver si no ven Uh, qué tensión, ¿eh? Aquí no nos pueden ver Hay que apagar las luces Ojo, ¿eh? Aquí yo creo que si nos ven Viene, ¿eh? Viene uno O vienen los dos Está bien Ojo que aquí Me ha salido que nos veían ¡Ah, que está aquí el mongolín este, loco! Que yo pensaba ¿Sabes lo que te digo? Que era de los otros No han visto, ¿eh? Mira, mira como vale el arma A la mierda, niño Nadie tenían munición Voy a pegarme frango tirado, gente Ya sabemos que lo peta bastísimo El molotov a tu madre ¡Atención! ¡Eso es la cabeza! Genial Lo logramos Un tan muchos hay que matarlos En plan de hostia, ¿sabes? Por aquí había munición, gente Lo he visto ¿Habrá desaparecido? Puede ser Pero sí Tenían en plan De pistola Pero no me ha dado tiempo A pillarla Bueno, no pasa nada No puedo darme lo mejor, ¿eh? ¿Tendrá este un molotov? No Pero tiene esto Que también me vale Había muchos arriba Han bajado demasiado Yo creía que solo había dos Y han bajado varios Venga, go Amigo ¿Qué es lo del arma eso? Es una hostia Y te lo cargas Mierda, mierda No, corre, corre, corre ¡Va! ¡Alto, alto, alto! ¡Eh! ¡Están por aquí! ¡Oh, mierda! ¡Oh, no! ¡Bueno, amigo! ¡Diana! ¡Venga, vamos allá! Estaba alerta Esto todavía no ha acabado Tengo el arco, ¿no? Lo que pasa que el arco, bueno Venga, Ellie O el otro Falta la Ellie, ¿eh? No me jodáis Dios, que me va a pillar el guardia como siempre ¡Oh, Dios mío, no! ¡Yo no puedo subir! ¡Loco! Vamos a subirlo Nos vamos A ver cómo salgo yo de aquí Dios mío, mira la Ellie Cómo está con eso ¡Rápido, rápido! ¡Dios mío! ¡Están entrando! Con toda mi fuerza ¡Lo estoy intentando, loco! Me van a disparar Me van a dar Yo no puedo hacer más, ¿eh? Quieren moverte Pues ahora lo buscamos, niña No te calientes ¡Vámonos! ¡Hostia puta, chaval! A ver si me lo puedo cargar sin... ¿Sabes? ¡La polla! ¡La polla como un ciruelo! ¡Uy, cabrón! ¡Uy, cabrón! ¡Esa te ha dolido, eh! ¿Come mierdas? Muchas veces cuando estás en sigilo, entre comillas O estás así Y aparece un... Muchas veces no te da tiempo Por eso te pegan una hostia en la cara ¿Ves? Este gilipollas ¿De dónde coño ha salido, loco? Hay que mejorar esto ya No, no podemos ¿Veis, pues? ¿Por qué va a ser todo el rato agachado? ¡Necro! Pues mira Me he puesto de pies y me han hinchado la cara hostia ¿Ves? Si es que estamos agachados muy bien Estamos en sigilo, coño ¿Habrá que subir por aquí? No lo sé, eh Quiero decir No Pero hay que subir fijo arriba Estoy mirando la manera A ver exactamente Yo creo que es aquí Yo no sé por qué me da Voy a mirarlo igualmente, ¿sabes? Pero yo... A mí me da que podría ser aquí ¿No? ¿Sabes lo que te digo? No, por aquí no Pues es lo más lógico ¿Sabes? Joder, hija, hija, te quieren mover, niña No puedo moverlo ¿Sabes? No me deja porque está la niña ahí ¿Te quieres quitar, coño? Toma por culo ¡Oh, Dios mío, se ha quedado pillado el muñeco ¿Qué tal, coño? Está claro que aquí no se puede Entonces, vamos a ver Es que yo sigo pensando que es ahí, coño Es que yo sigo pensando que es ahí, coño Pero por esa regla de tres, ¿sabes? También podría por aquí O sea, que no Ah, no ¿Qué es para salir? ¡Qué gilipollas, loco! Me cago en la puta madre que le parió a esto No ¡Oh, Dios mío! ¡Corre, niña! ¡No, loco! Estoy corriendo lo máximo que puedo, ¿eh? Le han dado, ¿eh? Le han dado, chaval Hay que ponerse detrás de las cosas ¿Cuántas balas quedan? ¡Nos van a matar! ¿Qué más podemos hacer? Saltemos No, está muy alto y no sabes nadar Yo te subo Corre al otro lado ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, mierda! Manténme a flote ¡Eli! ¡Cógela, cógela y nada! ¡Eli! 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 Le he echado dos cojones, ¿eh? ¡Vaya hostia me he dado, ¿eh? ¡Mira el otro gilipollas! Está aquí No lo han jugado Bueno, ha jugado No, no lo han jugado en sí ¿Ves? ¿Qué te dije, eh? Es bueno No pasa nada Sam es el que os vio ¿Sabes? Habíais tragado bastante agua ¿Y qué coño te pasa? ¡Henry! ¡Eli! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! Es que no la jugó, ¿eh? Está cabreado Pero no va a hacer nada ¿Estás seguro de eso? ¡Para! ¡Joel! Nos abandonó a nuestra suerte Eso es cierto, ¿eh? No Teníais posibilidades Y lo hicisteis Pero volver Significaba ponerlo en peligro Atrás Si fuera al contrario Habríais vuelto a por nosotros Te he salvado A mí también Nos habríamos ahogado Ah, bueno, en ese caso Mira el otro No pasa nada, estoy bien En plan, le mira mal El niño no nos No nos traga el niño Ya van dos veces que se la liamos Al este Bueno, que conste que me alegro de volver a veros La torre de radio está al lado de este barranco Vale, el lugar estará repleto de suministros Te alegrarás de no haberme matado ¡Eh! Vamos a registrar esta zona A ver qué encontramos Ha sido intenso ¿Estás bien? Sí Vamos a buscar esa torre de radio ¡Era un cangrejito! Eh, tal vez podamos encontrar algo en ese barco Estaban hablando esos De nosotros, creo Vamos al barco ¡Cómo mola esta zona, eh! Es muy bonita Vamos al barquete Pero ya Podemos bajar Podemos abrir puertas Aquí hay mucha chicha Aquí hay chicha fijo Ya te lo digo yo ¡Joder con los cómics, chaval! Bueno, en el agua es algo distinto Bueno, parece que he evitado el caos Y la destrucción bastante tiempo Mis tiempos en el mar Tocan a su fin Me quedan pocos suministros Y este barco ha tenido mejores momentos Y sabéis Esto tenía que pasar más tarde O más temprano Imagino que ha llegado la hora De ver lo que Lo que le queda de De la humanidad ¿Qué podría ir mal? Si encontré en mi esqueleto No pise en mi calavera Gracias, Is No lo pisaremos No te preocupes Antes de bajar Vamos a mirar Todo lo que hay en este piso Parecía que eso brillaba ¡Eh! Una chapita de estas De los Lucy Me extraña que, bueno Solo hay eso No hay mucho más aquí, ¿eh? Me meto en el agua A ver qué pasa ¿Me llevará la corriente? ¡No, eh! ¡Ay, Dios mío! El agüita está fría Me gusta hacer gilipollas A veces Ahí hay más Aquí no hay mucho más, gente Ya hemos visto todo lo que hay Así que vamos a seguir Investigando por aquí Un palo No, el palo no La munición siempre Por aquí no se puede Bueno, por lo menos Hemos pillado munición Aunque no sea mucha No, no quiere Bueno, lo que está claro Que aquí el tío ese Principalmente mira por el niño Que es lógico, ¿eh? Ojo Pero no nos podemos fiar de él En el sentido de que ya hemos visto Que nos vendería Creo que hemos encontrado algo Oh, Dios mío Una cascada con un tesoro De un pirata o algo Cascada ni pollas Aquí hay algo Espera Estoy bien de todo Lo siguiente que vamos a subir Algo de eso Sí Casi lo hago Ja Son de fiar Creo que está bien Contar con ellos Venga Hazlámoslo ¿Tienes otro? Vamos, chicos Adelante Muy bien Allá vamos Adentro, vale Joder El esfuerzo físico Que hace el pavo este Es la hostia Esas linternas No tienen Uy Aquí cuidado, eh Que como haya bichos de esos Chasqueadores Alguna cosa Está brutal, chaval El agua Me trae malos recuerdos, eh Ni a mí, ni a mí, ni a mí A mí tampoco, eh Míralo Eso se puede abrir Vale, ya sabemos Lo que significa Que hay que meterse por ahí Ay, Dios mío Una rata Cajo Cuidado, eh ¿A qué hago por pelotas? De esto tengo tres, tres Tengo todo Menos esto Lo iremos viendo Me voy unos meses Y el mundo no pierde Ni un segundo Para irse al carajo Mire donde mires Hay infectados Y no infectados Intentando matarte La humanidad Ha vuelto a la cadena alimenticia Me sorprende haber sobrevivido Estas alcantarillas Parecen bastante seguras El hecho de que tenga Pocas salidas Entradas Hace que sea más difícil De defender Y si entra alguien Los perderé Puede que no sea duro Pero soy rápido Quizá lo mejor Sería dejar pasar el tiempo Aquí Hasta que se arregle Todo ahí arriba Quiero que durante un tiempo Seré una rata de alcantarilla De esa me suerte Igual no ha palmado Ese tío ni nada O esa tía O lo que sea Aquí no hay más, eh Vámonos Cuando encontremos Una mesa de esa Ya verás Por aquí Por aquí Aquí mismo Lo vamos a dejar En breve, gente Sí De hecho Lo vamos a dejar ya Aquí lo dejamos ¿Qué pasará? Aquí hay chichilla, ¿no? Como siempre Aquí se lía de cojones Fijo Bueno, pues lo dicho Lo dejamos aquí Nos vemos en el siguiente episodio Espero que os haya gustado Recordar que Lo podéis apoyar Con el típico me gusta Y poquito más Este ha estado guapo, eh Ha habido mucha chichilla Y hemos visto varias cositas Eso de ahí Bueno Chao, gente Eso está en una especie de raíz Tal vez podamos utilizarlo Gracias por ver el video